Que en este ejercicio me dan dos pares ordenados, donde el primer par ordenado es 1,5-1,5 Son pares ordenados de la función lineal, dicen que en las respuestas tengo función inversa Entonces tengo que dar de vuelta esos pares ordenados, por lo tanto sería menos 1,5,1 Entonces vamos a guardar menos 1 en x Y hacemos la respuesta, menos 3x menos 5 sobre 16, sería la opción A No es la correcta porque me tiene que dar 1 La opción B dice menos 16 menos 5 sobre 13 Entonces me da el 1, por lo tanto la opción C Sería la correcta, pero hay que probar con todo siempre, verdad Porque puede haber otra opción que también nos dé el mismo 1 Si se diera el caso, entonces simplemente tengo que usar el otro par ordenado La opción B no me da Y la opción C Tampoco me da, por lo tanto en efecto, la opción correcta, entonces sería la opción C Ok 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 Ok